casa de la piscina de campamento hackers corre y las entrañas de la bestia capítulo 8 donde está que funciona 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 para que no ha surtido a mis hacha dios ha matado a kelly eso ya lo hemos hablado nada que él era una una mujer lobo no pasa res que hago qué barbaridad demuestra ser un gran líder he dicho que te calles ni de coña yo no me meto esto es cosa tuya solo piensa en todo lo que ha pasado hoy no digo más todo esto por un poema ha sido que prestaste a una mujer me espera que produce muy bien que es un hacker es que es un hacker por si te apagas por qué qué sabes la bruja deja que te corre sí me recuerda a una leyenda local la bruja de hackee scurry la mujer del bosque dicen que murió hace años y que ahora vaga en la oscuridad buscando a su hijo perdido sí sí vagar vaga porque a mí me han visitado algún cop tú la has visto no no lo sé pero he escuchado algo raro en la comisaría un podcast extraño pero interesante sí eso es parece que travis estaba suscrito por qué quizás sea más que una leyenda mira lo único que sé es que lo que está pasando en hackeed scurry es algo muy turbio turbio de la hostia turbio super turbio creo que voy a hacer de esto directamente sí sí no no le hará la hora que la controla bueno dime dónde vive chris jacket cuando no está en el campamento por qué crees que lo sé por qué supones que lo sé lo supongo porque seis monitores y lleváis aquí dos meses lógica aplastante sí no está en el sótano no consigo encontrarlo en el bosque necesito empezar por algún sitio claro es que la hem de matar a tu hem de matar l'hombrero bo creo que es la casa chunga pasando el bosque no ha dit en venjanza venjanza per la nostra amiga que s'ha mort li ha dit li ha dit així un foto gratis has pensado en no matarlo no sé no matarlo estoy pensando en no matarte que no matarlo no es una opción escucha cuando salga el sol habrá que esperar otra luna llena y max y todos a los que haya mordido y por qué es problema no es pregúntaselo a tus amigos del bosque y no te olvides de nick tío es verdad han ni que está transformadísimo vale si seguís así os echo a los dos agua fría ryan vámonos de aquí el tiempo se acaba y si no encuentro pronto a chris jacket mucha más gente va a resultar herida nada nada caquitos se transforman al final voy contigo sí justo eso chris no tiene nada que ver con esto quizá en chris a chris vale amable te voy a demostrar que chris jacket no tiene nada que ver con esto él quería que esta noche nos quedásemos dentro a salvo me da igual lo que pienses nada nada chris jacket es un hombre lobo está chunguísimo vale haz lo que quieras ya viste lo que le pasó a nick le mordieron si ya no que también a nos dilan va a salir bien el coche de policía donde está en el fondo del lago por qué era un coche de policía robado tendréis que intentar arreglar la furgoneta donde no os vean la furgoneta que el que tenía la pesa para arreglar la li han puto un tiro pues vámonos ya no podemos arreglar la furgoneta creo que no podemos arreglar la furgoneta porque el que tenía la pesa se ha muerto una mica pues que de los hackers la hora está seguro de que es por aquí claro que sí sí claro que espera un momento me va a posar aquí está aquí está yo en lugar de la otra así es así es hombre más ambientación terrorífica te parezco un guía turístico has estado allí más estado alguna vez allí yo no como en serio sé lo mismo que tú como de bien conoces a chris hackett al señor h muy bien pues era simpático igual de bien que este camino era simpática hasta que se va a transformar uno mayor en el campamento estaba pasando por cosas personales y el señor h me ayudó es un buen tipo no lo conoces como yo no lo conoces vale vale dios nunca se conoce a alguien de verdad no creo que se pueda conocer a alguien del todo oye conozco bien al señor h y sé que nunca nos haría daño me ha demostrado no es el buen tipo que crees que es es discutible es ayudar a la gente es la base del campamento ayudar a los niños sí 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 eso también es discutible sabes que tengo que hacerlo lo sé pero solo si no queda más remedio si no hay otra salida de acuerdo ryan el chris hackett ha de morir y punto ostras que si no es él o tú bueno él tú y los otros esta es la casa jaque no estaba tan yo insistaba dos metros aún no estaba casi que vive en una mansión hortera con su hortera familia en el culo del bosque menudo verás aquí vive su madre creo yo nunca he estado pero a valerio sonan tan catalán y buscamos respuestas este es el mejor sitio para encontrarlas aquí han tangatán como llegamos a la casa no entiendo como llegamos a la casa para la puerta es una buena pregunta igual no podemos que no entiendo esto amigo oye entiendo que criss es tu amigo si hubiera otra forma te lo diría claro sí laura criss es un buen hombre esto no va del bien contra el mal es un buen hombre que la conciencia me frene en las cosas no es buena gente si hay otra forma yo me apunto a dónde vas has dicho que el tiempo apremia tiene que haber otra forma de entrar te tengo se viene abajo vaya no no mal que había agua eh la madre que estás bien no te controlas los dos ahora te puedes enfadar sí exacto cuando yo ento y yo se me enfadarán jajaja jajaja acecha tus pasos pero del agua clara huirá sí dios mío laura waterdrop que pasa que pasa me cago en mi puta vida déjame ver qué haces tranquila qué pasa qué ojos más grandes tienes claro claro porque me ha amusegat abans al el tío aquel se está transformando el sí sí ahí ya no nos queda tiempo qué tal tónico o qué claro porque este era el el novio era amusegat ahí ya pues anemos a explorar aquí hay alguna caja o algo extraño cómo era por caminar este vale Ryan hemos de sobrevivir qué te parece qué es esto vista descubierta firma del minero siempre era el minero la pertene la pertene el minero que se olvidó y que acabaron abandonadas en el túnel la carta que hay dentro indica que esto lleva aquí desde los años 30 eso creo se viene a ver a ver en esta casa ya la madre de la familia que está chunga que no es un hombre lobo porque no está transformada pero van tancar al Nick que es un amigo nuestro que sí que se va a transformar en un hombre lobo por tanto yo entén que los que no son hombres lobo de la familia capturan los hombres lobo que se transforman pero que no son a sus familias estas herramientas son las que quedan el auge industrial de los hackers antes de la mina antes de que la mina cerrara hostia que ya ya que forca suena la música tú ahora no me digas nadie ha estado aquí en años pues tú ah voy partan vale vale va aunque al segundo momento sabe un susto eh sigo preparats aquí está la bruja aquí está la bruja es ella quien la bruja de Hackett Square nos está advirtiendo o guiándonos o sea o sea es buena la bruja a ver matar nos no nos ha matado no es que nos espanta algún cop es posible es posible este sitio no cumple la normativa también es posible bueno si la normativa es caerse a cachos entonces se cumple de sobra venga sigamos no te caís eh cuidado joder venga Ryan ups una carta los amantes hay armonía en la desvanecida motivada en la desvanecencia motivada por la pasión fugaz la sangre bombea del corazón casi se puede saborear y saborearla puede salvar la vida de alguien ok puedes continuar empujando menudo sitio uy 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 joder 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 epare si habéis fallat sabriagay gut y sabriagay gut y sabriagadad o que lo que me apetece ahora es comerme una hamburguesa no ser rara Porque si no Por la cara Pues ahora voy una hamburguesa Que pasa no es por aquí Que está una mica oscurito Si Aquesta ahora es un hombre lobo Deixala morir No, porque hay una manera de salvarlos O sea, si mates El hombre lobo que te ha transformado Entonces Tu ya no ets Ya no ets hombre lobo Se te en va la maldición Aquesta Y esta está buscando El hombre lobo que ha transformado el seu novio ¿Por qué? Per matarlo, pasa que ha matado a un Pero después ha anat a buscar el seu novio Y seguía transformado, porque ha matado El hombre lobo que no era Y después el seu novio La hemos agatado en ella Entonces La meva pregunta es Si Si ella mata El hombre lobo Que ha transformado el seu novio El seu novio Deixar de ser hombre lobo Pero ella Pero ella Per deixar de ser hombre lobo Ha de matar el seu novio Uff, pero si el seu novio No es hombre lobo Porque ella no Está maldito Ella ¿Qué le pasa? ¿Explota? ¿Es transforma en hombre lobo? ¿O también es cura? Es una buena pregunta Quien caca guantal, eh Y entonces Y entonces Hay un otro De los nuestros ¿Tú crees De verdad Que puede haber alguien Aquí abajo? A tu ¿Puedes Sembra? Eso Esta ruta Se usa más De lo que creíamos Hay un otro De los nuestros Que también S'ha transformado Que supongo Que la ha matado El mateix Que la ha transformado El mateix Hombre lobo Y un otro Que potser Está transformado O potser no No estoy seguro Creo que no Porque el vam atacar Pero hemos matado A un Que creo que es el Que l'havia transformado Bueno ¿Dónde está La salida? Mira quién Se está animando ¿Qué pasa? Derrumbe No entrar Vale No pasa res Yo no Vaig cazar Les senyals Tío No te entiendo ¿Qué quieres decir? Ese aire tuyo Entre melancólico Y misterioso No encaja mucho Con el rollo de Me encanta mi jefe ¿Quieres decir Que no Encajo En tus estándares? ¿Y tú qué estándares tienes? ¿Y tú De qué palo vas? Nada Olvídalo ¿Siempre haces lo mismo? ¿Qué? Eh Empezar una conversación E inmediatamente Esconderte en tu concha Puede que no quiera Hablar más contigo Oh vaya Qué encanto Estás soltero ¿Verdad? Sí ¿Por qué? Por nada Por aquí Veo una luz Yeah ¿Tú puedes Quedarte aquí? Lo que... Henry Aquesta tía Tú estabas ¿No? Cuando van a comenzar el joc Pues aquesta tía Es la La del prólogo La noia que nada mal No hay que avantar Un accidente en la coche Pues esa que está ¿Prefieres? Para si te han recordado Gracias por la ayuda Lo tenías con todo Sí, vale Pues esa que está K Para Good Una otra carta La rueda de la fortuna La rueda de la fortuna ¿Qué es la fortuna? Si no es una rueda que gira A veces tienes que Jugártela Es curioso Cómo funciona el karma Siempre favorece A quien presta atención Mírala bien La rueda gira Pero los demás Avispados Sabrán Dónde parará Típico ¿Qué inventas? Si eso fue un mal rollo De la hostia No hay res por aquí Qué raro ¿Qué es eso? Cuidado Pastillas Gracias Estoy bien Hemos encontrado la fiesta Alcohol De la ley seca Son túneles de contrabando Eso quiere decir Que tiene unos 100 años Estará bueno Bueno Será bien Tash Los hacket eran contrabandistas Vaya, vaya Cuando la cantera cerró Se adaptaron Vamos Ya lo hablaremos luego ¿Y en qué momento Van pasadas hombres Lobo? Es un misterio ¿Será por aquí? Ni idea Estoy totalmente perdido Tampoco ya mis caminos Partan Sí A la aventura Es Vicente Es Vicente Deja que escorri Ketlin Una y mitja Era, era ¿Qué dices? ¿En serio? Me recordaba a un refugio de esquí Suena Frío ¿Nunca has imaginado Quedar atrapado en un refugio Durante una tormenta de nieve? Sois dos Y solo tenéis vuestros cuerpos Para calentaros No queda comida Y no podéis escapar Qué fantasía Más regrat Quizás se haga realidad No más que todo esto Quizás se haga realidad Con este panorama Unas vacaciones en la nieve No suenan tan mal ¿Lo has hecho? ¿Esquiar? Que va No tengo ni idea No, vaya Puedes ver pistas azules Y aprendes enseguida Entonces Mejor arreglamos la furgoneta Es verdad Aquests van arreglar la furgoneta Que no poden arreglar Rec Espera ¿Qué? Ah, aquí hay la Emma Es verdad ¿Hay alguien ahí? Es verdad La Emma Ni me acordaba de esta Que estaba Cocha amagada ¿Qué es eso? Pasa que no sé Que está haciendo ¿Qué es eso? ¿Enma? ¿Son ellos? Puxa Es atras ¿Quería abrirla? Ah, ya tú, tío No No creo que se así Transforma tan hombre lobo ¿No? Es que no sé Yo no recuerdo Que es first man Hija de puta Pobret Lo siento mucho Dylan Lo siento No sabía que eras tú Estabas estrada Que no es gas ¿Qué? Ambientador Sí Es todo lo que había En la furgoneta Anda, que Oye ¿Dónde está Ah, o sigui Li ha tirat Ambientador I l'altre Ha començat a cridar Però no li havia passat res En realitat Ha cridat Per si acaso En plan Ah, jo crido I ja després penso Si m'està fent mal o no No ¿Qué ha pasado? A ver Es que No me creo que Nick No es posible todo esto Ya verás No creo que fuera Nick No puede ser Ella no Sí, sí La avi la palmat Ho sento molt Em sap greu Me calla molt bé A mi també era En el camió Em calla Sí, això és veritat Li van arrencar el cap ¿Qué te pasa Tu barregla el coche? Molto Brutalmente ¿Cómo se ha ido toda la mierda? Lo sé Vamos a irnos de aquí Vale ¿Tiene arreglo? No A mi no le ha parecido Reconfortante Me faltan piezas Concretamente el brazo del rotor Hay un desguace cerca ¿Entonces puedes arreglarlo? Bueno No prometo nada Ah, bueno Ya vos podemos trobar Una otra pieza igual Menuda fe tienes Ningú se está preocupant Para en Jason o en Jacob O como se digui Claro Li van fotre un tiro Pero ellos no saben Clar Alentadora Te necesito Dilan Venga Te necesito Te necesitamos Vale Voy Una vez más Dilan se pone en peligro Para salvar a sus colegas Del curro ¿Por qué no? Separemos Como la última vez Nos fue tan bien El edificio principal Tiene sótano Debería ser un sitio seguro Vale, vale Pero aneu tots alhora Aneu tots junts Anda que ¿Por qué no? Ups Vale, ya nos hemos quedado Tancados Probablemente ¿Qué ha sido eso? Hostia, el poli ¿Qué ha sido eso? Ah, nada Tenemos invitados abajo No queremos mancharnos más Las manos de sangre Pero el poli El poli no estaba tan catada La comisaría Como arribada hasta aquí Bájale tú Pues supongo que la nada Busca No sé El poli ¿Va dónde ha sido tan catada La comisaría? Que yo recorde ¿Cuántas cartas Seguirán El emperador de la autoridad Paternino La jerarquía está Para abolir Los poderosos Caerán Y sus imperios Con ellos Que sangre Que se destruyan Que se pudran Y esta vieja Ah, esta vieja Es la madre de la familia En plan Hay una familia Que son los hombres lobo Pero no todos Son hombres lobo El jefe del campamento Es un hombre lobo Y la La filla También era un hombre lobo Lo que pasa que Serán carregados Y entonces Se ha transformado En unos cuantos Pero la madre No es hombre lobo Y hay unos otros Hay un viejo Que supongo que será el padre Y un gran doyón Que será un otro germán Y el poli También es un de los germán Joder Pobre crío Qué cabezón Y a los que no son hombres lobo Se dedican a casa ¿Quién es Bobby? A los hombres lobo Bobby es el gran doyón, ¿no? Cuidado Lo que no me queda clar Es si los que Son cañadores Son buenos O son malos No me queda clar Porque No nos han atacado Sembla que nos volían ayudar Pero claro Forman parte de esta familia Chunga Entonces no sé No, no, no Aquest es en Nick Parece que le han inyectado Una dosis del cóctel De Travis Rip Rip Que amor ¿A quién tendrían aquí? ¿Cómo que Rip? Que amor Joder Cuidado Están electrificadas ¿Qué haces aquí, Travis? Deberías estar con los demás Ya te he dicho que llevamos toda la noche cuidando de esos críos No, acá morirá en Ace Vale No Porque el salvaré a Henry Yo el salvaré a Henry Es Kaylee Está muerta Sí, una miqueta No Los chicos la traen para acá Está muertísima ¿Cómo se nota que te falta un tornillo? No hay forma de matarla en su estado Bala de plata Está muerta, mamá Muertísima No Maldita sea No No, no No, no No, mi nieta, no Mi única nieta, no Mi Kaylee, no Mi pequeña Kaylee, no Mi Kaylee, no Mi Kaylee, no Maldito pedazo de mierda Mi pequeña Kaylee Yo te maldigo ¿Qué le has hecho? Técnicamente no la ha matado al Poli La ha sacado al Poli Y va a tener las armas a la Laura Sí, sí, sí Parala, parala Caquetes dos nostres Exacto Es en Nick Es en Nick Taquetes en Nick Sea quien sea No va a moverse de aquí Tenemos que estar seguros Lo prometiste Acérquemosnos a ver De qué están hablando Uy, el Poli ya está muerto, eh La mala hit De allá Dios, no Dios, no Mi pequeña nieta, no No, es que el Poli vol acabar amb la familia aquesta O sigui, perquè està cansat del sobres Voy para allá Voy a matar los Mi pequeña Kaylee O sea, que has tenido a esos dos putos monitores en tu puta comisaría Durante dos putos meses, ¿verdad? Y ahora me dices Que en lugar de Meterles una bala a cada uno En sus miserables cerebros de mierda Les Les has dado Tu pistola de balas de plata Y han matado a mi Kaylee ¿Y es eso lo que ha pasado, Travis? Activamente Dijiste que no querías más sangre en las manos, mamá Ay, Dios mío, Dios mío Eso ya no importa Mamá Y si hubiera sido Yo o O Bobby Dime Ella era tu familia Un buen chico Protege a su familia Y tú no lo eres Ojalá pudiera volver atrás Me gustaría volver atrás Pero no puedo Bueno, es que No puedo entender Cómo no te encargaste del problema Cuando tuviste oportunidad ¿Encargarte del problema? ¿Pero tú te escuchas? ¡Claro que me escucho! Seré vieja ¡Pero no sorda! ¡Soy agente de policía! ¡Así que ahora estoy ciega, gilipollas! Estoy ciega No dejas de enseñar esa placa Como si valiera un millón de dólares Solo la tienes porque Han murió en el incendio Mamá ¡Cállate! No me llames, mamá Siéntate, por favor Me sentaré si quiero Y no vayas por ahí Como si fueras mejor que el resto Porque no lo eres Puedes sentarte, por favor No me digas lo que tengo que hacer Pedazo de mierda La madre es muy violenta, ¿eh? ¿Sí? Ay, que nos han descobert Houston Ahora sí que tenemos un problema Ahí va ¡Royan, corre! ¡Nama! Llama a Bobby Pro, pro, pro Ajuda la capullo Capullo que yo la ajudes Pues si son una vieja y un poli ¿Qué te hará una vieja? Pues nada, pues está pirat Pero que esta música que ve Te hará una vieja y un poli ¿Qué te hará una vieja? Mira, lo que se haya ¿Qué te hará una vieja ? ¿Qué te hará una vieja ? ¡Cállate! ¡Cállate! Pállate! Siéntate a ti Pállate, pánate Pállate, pánate